A ver, tenemos la estadística de mayo en relación a accidentología y la tuvimos justamente con el doctor Malatini comparando en relación a la pandemia y teníamos aproximadamente 13 accidentados en el 2019 por día en el hospital, es el promedio. En el 2020, con las primeras medidas de la pandemia y la restricción, fuimos comparando el mes de mayo. Y en mayo del 2020 pasamos a 5 ingresos por día de accidentes con la restricción de circulación. En el 2021 ya aumentó a 8 y ahora estamos prácticamente en 10.5, es decir, 10.5 por día. Nos acerca a los 3 en el 2019, pero va creciendo el número de ingresos de accidentados por día. Ojalá que estas medidas de control de la policía con la municipalidad, en conjunto, lo lleven a tomar conciencia de la seguridad vial, de usar el casco, de no ir más de dos en moto, no llevar menores. Son todas medidas que dependen de nosotros y si así lo hiciéramos, creo que sería importante para poder disminuir esta estadística que realmente es muy intensa de accidentología, no solo en el Hospital Cuyen, sino en la ciudad. Gracias.